El 2008 estuvo lleno de estrenos sensacionales, pero como el mejor juego del año tenemos a Grand Theft Auto 4. Regresan las legendarias series a la ruda vida en las calles de Liberty City en la Xbox 360 y el PlayStation 3. En la última aventura de GTA, juegas como Nico Bellic, un inmigrante de Europa del Este que descubrió que la vida en Estados Unidos no es exactamente lo que imaginaba. ¿Dónde está mi condominio de lujo? ¿Dónde está mi auto deportivo? Vine aquí y lo único grande de tu vida son las malditas cucarachas. Pronto te darás cuenta que la única forma de hacer algo en tu nuevo hogar es de la manera salvaje uniéndote al submundo criminal. Ahora, decidido a una vida de crimen, te dedicarás a secuestrar autos, dispararle a ladrones rivales y demostrarle a todos que no deben traicionar tu confianza. Esta edición mantiene el mismo juego de final abierto que popularizaran las series con GTA 3. Sí, debes explorar tu mundo interactivo a tu propio ritmo y luego escoger varias misiones cuando así lo quieras. Como un verdadero ladrón, puedes robar contrabando, golpear a traficantes de drogas y pedir dinero a los dueños a cambio de protección. Pensaba que Vlad y yo teníamos un acuerdo. El único acuerdo que hay es que le debes dinero. Aunque el combate físico cercano es algo débil, se mejora ampliamente de San Andreas el título previo. También los disparos son mucho mejores gracias a un nuevo sistema para apuntar, lo que te permite tener en la mira a tus enemigos para mayor exactitud. También hay un nuevo sistema para cubrirte. Podrás agacharte y esconderte cuando lo necesites. Y como siempre, nunca intentes ganarle a la policía. Lo más sobresaliente es el hermoso mundo realista e interactivo. Cuando la gente pasa junto a ti o escuchas los trenes silbar, en verdad te sientes como parte de la ciudad. Si quieres, puedes jugar boliche o comprar ropa. La variedad de vehículos también es fantástica. Así que prepárate para manejar estupendos autos, motocicletas y hasta botes de motor. Pero recuerda que seguirás teniendo que manejar derecho. Como en los estrenos previos de Grand Theft Auto, este está lleno de material para adultos y temas oscuros. Así que aléjalo de los niños. En casi todos los aspectos este juego reina con supremacía, con una gran historia, estupenda banda sonora, asombrosas gráficas y modalidades en línea de primera. Por lo que es nuestro juego número uno del año. Y ahí lo tienen, el conteo de los 10 mejores del 2008. Discutiblemente el mejor año que ha habido para los videojuegos. Sigue sintonizándonos para más asombrosa cobertura de los años por venir. No olvides estar en contacto por e-mail. En la producción Raúl Estrada, soy Alexandra Vicencio. Hasta la próxima. Aquí hay más locos personajes de Super Smash Brothers Pro. Cortesía de Cybernet. Versión al español, MBS Televisión, México.